Hola, mi nombre es Felipe Murillo y tenemos una empresa agrícola familiar y decidimos no desaparecer. Bueno, nuestra actividad económica principal es el restaurante, pero también tenemos al interior de la granja otras actividades, como lo son los animales, los cultivos, está también la parte educativa. Bueno, tenemos cuatro unidades productivas de animales, tenemos lo que es piscicultura, porcicultura, capricultura y avicultura. Bueno, la situación antes de empezar a trabajar con las nuevas tecnologías y con toda esta, digamos, esta temática global también de las comunicaciones, pues era un poco limitada, ¿no? Porque era simplemente el voz a voz, familiares, amigos. Bueno, nosotros estamos utilizando acá en este momento como fuerte lo que es Facebook. WhatsApp también lo utilizamos, también para tener contacto con proveedores, con clientes, con nuevos servicios, con nuevos productos que van saliendo. Entonces, es un beneficio muy grande porque, bueno, todos tenemos un teléfono móvil, todos tenemos la disponibilidad de estar, pues, conectados, de poder ver información, de poder también tener esa retroalimentación que también es tan importante en todos los procesos que hemos venido desarrollando. Se le da también esa visión, ¿no? Y esa expectativa a la comunidad y a las personas en general en que se puede generar empresa, de que se puede emprender una idea, de que trabajando y buscando todas las herramientas se pueden generar muy buenas cosas. No desaparezcas, transformate.